...es analista político. Bienvenido a NTN24, el canal de las Américas. Buenos días, Carla. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y qué jornada? Sí. Eso lo iba a decir, Robert. ¿Cómo ha visto esta jornada? Lee unos comentarios de analistas y dicen entra en la oscuridad, la democracia, Estados Unidos, Trump diciendo que va a llevar el tema a la Corte Suprema, que no quiere que le cuenten más votos. Definitivamente esto está muy candente. Me río porque con ustedes, que me han invitado cordialmente a sus programas en este canal, y hemos visto el transcurso de esta jornada, y realmente se han cumplido las expectativas, muchas de las cosas que nosotros habíamos dicho anteriormente. Veíamos que Donald Trump ya anunciaba su victoria. Obviamente es una postura falsa. Realmente esto ya estaba pronosticado, estaba invocando a la Corte Suprema, que también estaba dentro de los pronósticos, estaba dentro de los pronósticos que Donald Trump iba a ganar la Florida, tenía que ganar la Florida, de lo contrario yo creo que las aspiraciones a la Casa Blanca estarían lejanas para el presidente, estaba dentro del presupuesto que ganara Texas, estaba dentro del presupuesto que ganara Ohio. Lo que sí creo que el presidente no contaba era que Biden ganara Arizona y probablemente Biden gane Nevada. Y lo que habíamos dicho a lo largo de la contienda, que los estados clave como Pensilvania, como los estados de los que se llaman el cinturón del óxido, me refiero específicamente a Wisconsin, Michigan y... Perdón, Wisconsin, Michigan. Y bueno, Minnesota lo ganó Biden, pero principalmente Wisconsin y Michigan son los estados en los cuales yo creo que aquí es donde se va a definir quién será el presidente y va a ser por un margen muy estrecho. Así que todos los pronósticos como los teníamos, digamos, pronosticados, los pronósticos que los teníamos ya en lista, pues se dieron. Y sabíamos que esto iba a tomar días y lo más probable es que no sepamos quién sea el presidente al final de esta semana. Robert, cuando dices estos tres estados, hablamos de Wisconsin, de Michigan y Pensilvania, la diferencia es muy corta, incluso en Wisconsin que está pintado de un azul claro que pareciera irse hacia los demócratas, la diferencia no supera los 10 mil votos, es un millón 585 mil frente a un millón 577 mil. Eso está pasando en Wisconsin, en Michigan, la diferencia está por cerca de los 50 mil votos, 60 mil. Pero en Pensilvania es donde parece que se va a concentrar todo. Ayer Gustavo Alegrez, nuestro periodista, decía que Pensilvania iba a ser a esta elección lo que Florida fue al año 2000. Allí se va a concentrar toda la atención, pero estamos hablando de que hoy es miércoles y pareciera que dos días es nada, pero son días en los que pareciera que el reloj marca más de 24 horas. De aquí al viernes se ve lejos. Sí, y precisamente se ve lejos por la ansiedad que esto genera y esto también estaba dentro de los pronósticos. Esta contienda sabíamos que no iba a ser fácil, los mismos demócratas sabían que no iba a ser fácil. De alguna u otra manera, la noche de anoche fue un poco agridulce para los demócratas porque ellos esperaban que hubiera una, como ellos llaman, una oleada azul que no se dio porque contaban con que Texas tal vez fuese a favor de Biden. La Florida incluso, y como ustedes lo mismo lo han mencionado, pues el voto latino fue influyente en ese estado, particularmente en el condado de Miami-Dade. Pero aquí literalmente cada voto cuenta. Aquí es donde vamos a ver que toda boleta que va entrando va a ser contada, que también, como vuelvo a mencionar, estaba dentro de los pronósticos porque mientras que las personas que votaron de forma presencial el día de ayer, la mayoría eran republicanas y estamos viendo ese avance que tiene Donald Trump en estados como Georgia, por ejemplo, como Carolina del Norte, como Michigan, incluso Pensilvania, pero esto es porque ellos votaron de forma presencial anoche. Todavía están entrando esas boletas y es por eso que Donald Trump lo que ha venido haciendo es desinformando, diciendo que las boletas, estas papeletas no deben ser contadas y que prácticamente se declaraba ganador. Es que ahí quisiéramos una pausa porque allí está el punto del asunto. El presidente no quiere que se cuenten más votos porque gana con estos, le es suficiente con estos, pero el voto adelantado han dicho todos los conocedores de este asunto que va a beneficiar a Joe Biden. ¿Qué puede llegar a darse en la justicia de los Estados Unidos cuando hay una decisión clara? ¿Los votos se van a contar hasta que lleguen? Sí, obviamente, los votos van a contar hasta que lleguen y es que anteriormente los republicanos en estos estados estaban tratando de impedir que se hiciera eso precisamente porque ellos alegaban que podría haber un fraude cuando las cortes locales, las cortes estatales, es decir, las cortes señalaron que el hecho de contar un voto no es ilegal, ellos simplemente están haciendo el ejercicio del voto. Lo que sí sabíamos es que con todos estos recursos legales que implantaron los republicanos hizo que también se retrasara el conteo de boletas y esto ocurrió también en el estado de Wisconsin. Yo quisiera hacer un señalamiento que me parece que es importante porque sí, nosotros nos enfocamos mucho en las elecciones presidenciales, pues obviamente es la que acapara la tensión, pero no nos podemos olvidar lo que está ocurriendo con el Senado. Aquí también va a ser clave porque los demócratas contaban con que se alzaran con la victoria en el Senado y esto parece que no va a ser así, parece que los republicanos probablemente retengan la mayoría en ese Senado, con lo cual si Biden gana, supongamos que Biden gane, pues esto le va a generar ciertas trabas para una posible administración demócrata porque sería Mitch McConnell quien sería nuevamente el líder de la mayoría en el Senado republicano y es un senador que se ha empeñado en impedir algunos avances demócratas a nivel legislativo. Así que yo creo que aún ganando, vamos a suponer que Joe Biden gane por un estrecho margen, pues los próximos cuatro años para los demócratas no van a ser fáciles y su teoría o probablemente digamos su idea de expandir la Corte Suprema como se estaba hablando, pues no va a poder ser porque nuevamente nos enfrentamos a lo que fue la administración de Barack Obama, es decir, una administración demócrata pero con una mayoría en el Senado republicana que de seguro va a ser un gran obstáculo para las aspiraciones demócratas desde la Casa Blanca. Me parece que es importante mencionarlo porque siempre nos enfocamos en los presidentes o en la carrera presidencial y muy poco en la carrera legislativa que también tiene un factor determinante. Robert, en Pensilvania se ha dicho que es un Estado supremamente clave también, ya Florida pues salió de la contienda porque ya se quedó Trump con Florida, pero Pensilvania en este momento es clave y la diferencia no es muy amplia. ¿Qué pasa ahí? Es decir, son solamente 12 puntos. Volvemos al punto de que muchos demócratas votaron de manera anticipada pero también lo hicieron por correo en votos ausencia o simplemente votos por correo que son dos modalidades que se utilizan a la hora de ejercer el voto por correo y esto falta por ser contado. Pensilvania, por ejemplo, Filadelfia particularmente había anunciado el día de ayer que detendría el conteo de votos cuando todavía quedan unos cientos de miles. Por ejemplo, el día de ayer en Filadelfia que es prácticamente un bastión demócrata se habían contado 76 mil votos cuando lo que resta por contar son 300 mil, por ejemplo. Y volvemos al punto del 2016. En Pensilvania se ganó por un margen muy estrecho. Es uno de los márgenes de victoria más estrechos de la historia en Estados Unidos. Y hago énfasis en el 2016 cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton por 44 mil votos que, digamos, en el esquema de las cosas fue un 0,7% del voto total de ese estado. Y ese es el mismo escenario que estamos viendo el día de hoy en donde probablemente Joe Biden sea el que resurja como el ganador. Posiblemente, no sabemos todavía, pero ese es el factor que se podría dar porque es lo que nosotros conocemos aquí en Estados Unidos como el blue shift, la transición azul. Sí, Donald Trump va liderando en la intención del voto, pero faltan esos conteos todavía y es por eso que se va a tomar una buena parte de la semana para hacer un conteo total. Yo creo que aquí los demócratas y las personas que no son afines a la administración de Donald Trump van a ejercer presión para que cada voto cuente, que no quede con un voto por fuera porque yo creo que aquí es donde va a ser determinante la elección, indudablemente. Biden tiene que ganar Pensilvania para poder seguir en las aspiraciones a la Casa Blanca. Vamos a quedarnos ahí, Robert, porque es que es muy importante el punto de Pensilvania y lo decíamos desde ayer. Con Florida ya definido, allí se centra la atención. Son aproximadamente 700 mil los votos de diferencia. 2.965.000 para Trump y 2.290.000 para Biden. Digamos, menos de 700.000, pero los que quedan por fuera van a ser suficientes. Este 64% escrutado de lo que se debe contar en ese estado, le va a ser suficiente a Biden. Parece cuesta arriba poder remontar esos 700 mil votos porque suponiendo que ese fuera el número, no todos los va a ganar. Es verdad, pero yo creo que aquí hay que tener un punto en consideración. Nosotros estamos acostumbrados al conteo rápido y esto creo que me parece que no es justo. Yo creo que ya sabíamos de antemano que la decisión o por lo menos el futuro del próximo presidente se iba a definir a nivel de condados. Y eso es lo que está ocurriendo en Pensilvania. Regularmente nosotros estamos acostumbrados cada cuatro años a que haya un conteo rápido y creo que aquí no se puede hacer, no se puede adoptar esa misma postura. Vuelvo y enfatizo. Hay que contar cada voto, cada papeleta que va entrando va a ser clave y va a ser determinante a la hora de definir quién será el próximo presidente y es el caso de Pensilvania. Lo único que podemos hacer en estos momentos es tener paciencia realmente. Nosotros no podemos esperar a que salga un resultado inmediato como lo hacemos o como estamos acostumbrados bien sea en la noche de las elecciones o en la madrugada del día siguiente. Este no es el caso. Precisamente porque, vuelvo y enfatizo, muchas trabas se pusieron a lo largo de la contienda. Los republicanos empezaron a demandar, a exigir que no se haga un conteo por miedo a un fraude. Hubo un retroceso, un retraso, también hubo una campaña de desinformación. Por ejemplo, en Michigan, muchas personas recibieron mensajes de texto diciendo que el voto se iba a ejercer el día de hoy, por ejemplo, cuando ya es tarde, por supuesto. Así que, creo que aquí cada detalle cuenta y no podemos hacer un conteo rápido, esa es la verdad. Robert, es importante hacer una precisión porque yo ahora dije que el margen con Pensilvania no era muy amplio. Lo estaba confundiendo con Michigan donde no es tan amplio. La diferencia es de 12 puntos porcentuales. en un estado en el que es su estado natal, uno pensaría que Biden la tendría más fácil en Pensilvania que además, reiteramos, es un estado súper clave en estas elecciones. Sí, realmente, y esa era la intención que tenía Joe Biden. Por ejemplo, él tenía un lema que era Scranton. Scranton es una ciudad industrial en Pensilvania y él decía que él viene de Scranton mientras que Donald Trump proviene de la parte más afluente de Nueva York y hablaba de esa diferencia, de que él venía de ese pueblo, de ese arraigo en Pensilvania, mientras que el candidato opositor pues no, tenía obviamente una, tiene una historia completamente distinta. no sé qué tanto ha calado realmente ese mensaje porque obviamente como vemos sí, la contienda ha sido muy cerrada pero estaba dentro de los pronósticos realmente, no es fácil y yo creo que aquí es donde las encuestas también fallaron un poco porque encuestas como la de The Economist decía que ya el factor de que un presidente en ejercicio que está buscando la reelección no era un factor determinante pues aquí vemos que no es así. muy a pesar de que Donald Trump tenía en contra el tema del coronavirus, la cantidad de muertos, la cantidad de hospitalizaciones, de contagios que dañó básicamente su economía aún a pesar de todo eso de tener todo en contra el margen es muy cerrado porque volvemos a que este país tiene una tradición de que el presidente en ejercicio que está buscando la reelección es reelegido es decir esto no lo es decir esta tendencia la hemos visto desde 1992 cuando bueno obviamente el que perdió en ese entonces fue George Bush padre frente a Bill Clinton en el 92 pero ese es la última el último caso en donde un presidente en ejercicio que busca la reelección pierde y desde ese entonces pues ha sido una tradición que el presidente en ejercicio gane nuevamente así que es un país que es de un corte tradicionalista pero en este caso me parece es sorprendente ver que aún con todo en contra pues Trump ha logrado mantener una digamos un margen muy estrecho de victoria a pesar de que como vuelvo insisto no sabemos quién es el presidente pero yo creo que esto es algo que no se esperaba en los demócratas tampoco que hubiera un margen tan estrecho y como tú lo mencionas de que por ejemplo Pensilvania esté todavía en contienda y que no le haya dado el favoritismo a Joe Biden como se esperaba pero bueno esa es la democracia es así como los votantes también ejercen digamos su sufragio porque todo es basado también en las tradiciones en esa tendencia en esa costumbre de algunos de algún grupo de electorado aquí en Estados Unidos Robert vamos a irnos más hacia el sur hay 31 votos electorales allí todavía en disputa no es tan claro o sea el de Georgia y el de Carolina del Norte no es menor el número de votos electorales que estos dos estados otorgan a los candidatos y la diferencia mínima punto y medio en cada una en Carolina del Norte 50.1 48.7 y en Georgia 50.5 48.3 para Joe Biden el margen es mínimo para el presidente Donald Trump en ese digamos en esa pintura rosada que no se termina de coloridad rojo pero que todavía Joe Biden pudiera lograr 94% queda un 6% de escrutinio suficiente para alcanzarlo podría ser ¿lo crees? Sí de hecho en Georgia todavía se espera que se haga conteo en Atlanta Atlanta es una de las ciudades más grandes de Georgia por cierto disculpame que te interrumpa pero es que le va muy bien si nosotros vemos además el detalle vemos el mapa en general cuando se va pintando de rojo o de azul pero si vemos el detalle de algunos estados vemos que en las ciudades principales el azul es predominante y en las zonas rurales si se inclina más hacia los republicanos entonces si hablamos de que lo que falta por contar está en las ciudades en las capitales de estado o en las ciudades más pobladas o más grandes o industriales le va muy bien a Joe Biden entonces sería suficiente para alcanzarlo exactamente exactamente y eso a eso era precisamente a lo que yo me iba a referir en Atlanta por ejemplo como ustedes saben hubo problemas en algunos lugares donde se habían escrutado los votos parece que hubo una explosión o un digamos una explosión de gas creo en uno de los comicios lo cual demoró el conteo en Georgia todavía se está esperando que entren los votos en Atlanta Atlanta que es una de las ciudades y no la ciudad más grande de Georgia donde también hay una fuerte base demócrata afroamericana que vota a favor de los demócratas todavía está entrando eso en Georgia esos votos en Georgia lo mismo ocurre en Carolina del Norte donde las ciudades le dieron un favoritismo a Joe Biden estamos hablando de Charlotte estamos hablando de Raleigh pero como tú bien mencionas la parte rural la parte que se acerca más hacia Carolina del Sur pues es esos son los condados rurales que le dieron la victoria o le están dando por lo menos la ventaja a Donald Trump y esa es la radiografía de lo que vemos alrededor del país realmente lo mismo que ocurrió en el 2016 donde las personas que viven en las ciudades le dan ventaja a los demócratas mientras que la parte rural le da ventaja a los republicanos y eso también se vio reflejado en otra jornada electoral del día de ayer en la parte de la Cámara de Representantes donde los demócratas lograron expandir un poco más su dominio en esa Cámara particularmente y ese es un reflejo de lo que de lo que es el electorado estadounidense donde los demócratas logran ganar curules de la Cámara de Representantes porque están representando esos distritos urbanos así es y esa es esa es la realidad de las cosas así es como vota Estados Unidos donde los donde las personas que viven en los campos tienen una visión más conservadora más tradicionalista más cristiana más evangélica si se quiere decir a lo opuesto de las ciudades en donde son los republicanos quien tienen un digamos un bastión con la excepción de Miami también porque a los demócratas no les fue bien en Miami de hecho perdieron dos curules de la Cámara de Representantes Donna Shalala perdió la congresista ecuatoriana la cual el nombre se me escapa también perdió ganó María Elvira Salazar que era la la candidata republicana y eso obviamente hay ciertas excepciones pero en el gran espectro de las cosas pues ese es el panorama los demócratas ganan en las ciudades mientras que los republicanos ganan en las partes rurales Robert una visión más goda diríamos en Colombia pero muchas gracias siempre por esas opiniones aquí en la mañana en ETN 24 Robert Valencia analista político